Buen día compañeros, un gusto saludarles desde San Salvador. Estoy ubicado muy cerca de la Plaza Divino Salvador del Mundo y este es uno de los puntos donde las autoridades de la Policía Nacional Civil han instalado los controles vehiculares para verificar que la población esté cumpliendo con la nueva cuarentena domiciliar obligatoria según el decreto 22 emitido por el Ejecutivo. Las autoridades están solicitando la carta del patrono, el carnet de la empresa y el documento único de identidad y de esta manera las personas podrán seguir circulando hacia su lugar de destino. Al menos en ese control según se nos informaba se identificó a una persona que no pudo presentar justamente esta documentación fue trasladada a donde un médico para que éste determinara si se enviaba nuevamente a su casa o era enviado a un centro de contención tal y como lo estipula el decreto 22 emitido por el Ejecutivo que se implementará o que pone las reglas que se van a tener que acatar durante los próximos 15 días. Más temprano estuve en uno de los controles ubicados en la entrada del municipio de Santa Tecla justo al inicio de la colonia Las Delicias donde llegó el director de la Policía Nacional Civil quien afirmó que este tipo de dispositivos más rigurosos se van a mantener durante toda esta cuarentena con el objetivo de que la población se mantenga en sus casas, verificar que los que estén en las calles deban hacerlo o que estén acreditados para salir de sus hogares y también para poder disminuir o aplanar la curva de contagios que hay en estos momentos en el país. También les comento que ciertos inconvenientes de las personas que han tenido que ingeniárselas para llegar a su lugar de trabajo y uno de ellos el sector de salud personal que trabaja en el hospital San Rafael de Santa Tecla tuvo estos problemas ya que según el transporte que había sido previsto para que ellos sean trasladados al parecer no funcionó y por sus propios medios han llegado hasta este lugar y posteriormente coordinaron el transporte con el hospital directamente para llegar hacia su lugar de trabajo esperan que estos próximos días no puedan o no tengan estos mismos inconvenientes para llegar hacia el hospital San Rafael este es parte del ambiente que se tiene durante este día en San Salvador este es parte del ambiente para llegar hacia el hospital San Rafael y entonces es parte del Monday y entonces grita el área de la migración y entonces es parte del ambiente que le está de resto y así puesto que le está en esa zona